El alcalde de Ciudad Real, Paco Cañizares, compareció en rueda de prensa para hablar del domingo electoral que se avecina, haciendo hincapié en las altas temperaturas que sufrieran los ciudadanos de la capital en los colegios electorales. Se dirigió al presidente de España, Pedro Sánchez, asegurando que no tuvo en cuenta que los colegios electorales no están acondicionados para soportar el calor que se da en el mes de julio, por lo que el Ayuntamiento de Ciudad Real modificará los lugares en los que se suelen poner las mesas electorales. Por ejemplo, en el antiguo casino, las mesas siempre se colocaban en el patio, y esta vez las pondrán dentro para que los llamados a cubrir las mesas no pasen calor. Los vecinos que tienen la desgracia, porque es así, que es una obligación y que hay que hacerlo, y que es bonito hacerlo después, pero no deja de ser una obligación que nos toca de vez en cuando a los vecinos, de participar activamente en un proceso electoral siendo miembro de una mesa electoral, pues que lo pasasen lo mejor posible en cuanto a las condiciones que reunían los colegios electorales. Y hay que decir que quien convoca a decirse en estas fechas parece desconocer que la inmensa mayoría de colegios electorales no están preparados para ser sedes de ningún tipo de actividad durante un mes de julio. Los primeros, los colegios. Los colegios, prácticamente ninguno en las aulas tiene aire acondicionado. Por tanto, eso lo deberían conocer quien toman este tipo de decisiones tan alegremente, sin contar con nadie y sin pensar en los ciudadanos, que es al final a lo que nos debemos. También han alquilado máquinas de aire para adaptar todos los colegios y que se pueda trabajar con unas mínimas condiciones adecuadas. El coste, insistió, en que es alto, pero merece la pena. 6.831,38 euros es el coste total del alquilar de estos equipos de climatización. Un coste elevado, porque es un día solo, es alquiler solo, pero no teníamos otra solución. No teníamos solución y el mercado en ese día y en estas fechas está como está. Pero teníamos muy claro que teníamos que hacer ese esfuerzo para intentar que la gente que va a echarle muchas horas, porque no es un rato, no son 10 minutos, no es una hora, son desde las 8 de la mañana hasta las 10, las 11, las 12 o la 1, que salgan de allí, pues tengan unas situaciones aceptables, aceptables de climatización y, por tanto, de poder trabajar con unas mínimas condiciones. Por otro lado, ofrecerán botellas de agua refrigeradas para todos los ciudadanos y, para prevenir, establecerán un equipo de protección civil por si sucede algo. Porque, como recordó el alcalde, hay que tener un mínimo de detalle con aquellas personas que cumplen con el deber de votar. También hemos comprado un volumen importante de botellas de agua y hemos alquilado, para que lleguen en buenas condiciones, una furgoneta refrigerada para poder atender todos los colegios durante todo el día con agua fresca, que yo creo que la vamos a agradecer todos los que vayamos pasando por allí. Vamos también a reforzar el servicio de protección civil, vamos a establecer un retén de apoyo desde el servicio de protección civil, al que hay que darle las gracias es a la agrupación de voluntarios de protección civil para que estén a disposición de la ciudadanía en un día tan complicado por la climatología, por si se produce algún evento especial. Estamos en Ciudad Real, tenemos el Hospital General ahí, no tiene por qué pasar nada, pero bueno, en previsión, pues vamos a establecer un operativo de protección civil para que cumpla con esa labor de también aportar tranquilidad al desarrollo de la jornada electoral. Además, esto demuestra que hay que reacondicionar los centros educativos, porque en Castilla-La Mancha, tanto en junio como en septiembre, hace mucho calor y los niños tienen que estar bien en los colegios.